hola pefóbicos vamos a jugar a the wolves una de las novedades de ese nos gustan los lobos sí pero habéis visto alguno en salvaje no a lo mejor habéis ido a una reserva natural y donde había un lobo muy lejos cuando eres una vez me quedé dormida y en mitad del bosque y cuando me desperté había por ahí un corzo en cuanto me vio moverme salió disparado y jabalíes y algún señor haciendo algo raro también un recurso reprimidos vale pues vamos a jugar a the wolves es un nuevo juego de pandasaurus no uno de las novedades entonces cada uno vamos a tener un tipo de lobo que al final no tienen poderes entonces es como pues el color entonces yo soy el el lobo de hierba de la hierba tipo hierba el lobo de la hierba son como ibis claro su propia es verdad lo que tienes tú tienes el de las rocas suena como a rocoso el lobo rocoso está muy fuerte yo tengo al lobo de la tundra de todo el hielo y el más solitario de todos y más con lo que va a pasar la partida cuando me dejemos jugar yo tengo el lobo elfo ah vale el lobo del forest que además es como ya es un árbol en sí el como que se me dice en el fondo ese mismo es ya de hecho mira está de pie ahí está enraizado vale pues vamos a ver cómo se juega esto es un juego pues bastante abstracto de hacer cositas así el tema es que son lobos luego ya veréis en el tablero hacemos cosas de lobos pero es más un juego de posicionamiento conseguir presas hacer tu casita que te va a dar más puntos control de áreas tiene un poco esas cosas no entonces el juego con estas tarjetitas como tenemos nosotros siempre la que es especial de nuestra de nuestro tipo de lobo por ejemplo yo soy de hierba pues tengo dos cartas que tienen hierba los demás tendréis dos de la también de la tipo de vuestro tipo o sea en realidad también tienes dos de las demás pero la que es tu tipo siempre con las dos caras es igual vale porque esto va con la mecánica del juego o sea de todas las demás tenéis también dos pero de ese ajusto tenéis eso o tres incluso no si de esta de hecho tenéis tres bueno que tenéis más de la de vuestro tipo sí porque girando una así que se pone si son tres bravos bien entonces vamos a ir jugando en orden de turno haciendo las acciones y luego se van a ir activando puntuaciones que se van haciendo con ese con ese tablero de moonlight a cuatro jugadores pondrá veis que hay unos iconitos de luna que está empezando a salir la luna y si te enseña como que está en un cuarto creciente menguante tal habrá una que sea que ponga cuatro players o algo no pero en las dos en las dos primeras 54 vale y de arriba en todo cuál es la que primero 4 5 4 4 vale pues en la primera de 4 cuando se llegue allí que vamos a ir llegando poniendo cosas en ese tablero se va a hacer una puntuación vamos a ir a ese tipo que además tiene una estrellita para que te acuerdes que es esta vale y se van a puntuar estas se va a puntuar esta loseta y esa loseta son dos creo no sé luego esta estrella pasará al siguiente para saber que después se va a puntuar eso es más que nada la estrella es un recordatorio para que sepas que esas zonas son de interés que es lo que se va a puntuar en esta de hecho ahora nos colocaremos en el tablero teniendo en cuenta eso también vale ahora lo haremos entonces cuando se llegue al final la luna llena una última puntuación de las que son de luna llena que son estas que puntúan más y luego aparte pues la puntuación del tablerito que son las estrellitas que hay por aquí lo que hayas conseguido las presas lo que hayas desarrollado y todo eso entonces antes de colocarnos voy a explicaros las acciones que hay cómo va el tema esto es el setup ya lo tenemos vale entonces un segundo aquí vale empezamos por el jugador inicial que hace dos acciones puedes hacer dos acciones entre las que las que tienes aquí puedes hacer la misma las dos veces puedes repetir acción entonces acciones primera te ponen al primer movimiento el movimiento para eso siempre vas a ver los atributos que tienes el que tengas el liberado ese pues el atributo el número más alto que tengas liberado en principio pues tenemos dos tres dos entonces movimiento vas a mover tantos lobos como tu pack spread que es la cantidad de lobos lo pone aquí de hecho número de lobos que puedes mover en esta acción por acción vale de momento dos y luego la velocidad de cada uno de ellos tres de inicio luego lo vas desarrollando el juego cómo va tú decides dónde moverte por ejemplo yo tengo este aquí y me quiero mover aquí entonces tengo que girar una loseta del sitio que quiera activar al libro de donde sale sino de donde quieras igual también tengo este aquí entonces giro está y ahora ya me ha cambiado de tipo y muevo cuántos mueven tres pues podría hacer uno dos y uno dos no tienen que acabar en la misma pero tienen que acabar en bosque porque gira ola de bosque puede haber más de un de una unidad en un mismo espacio máximo 2 máximo 2 y tienen que ser iguales del mismo jugador porque luego hay ahora veremos las excepciones que hay ok y si hubiera un lobo allí donde vas bosque del mismo área o pues no da igual no tiene que ser la misma casilla o sea si alguien de otro otro jugador está aquí tú puedes estar aquí siempre que cuando tú activas bosque activas este bosque o no cualquiera te puede ser uno para acá otro para que bueno y luego allí eso es la cantidad que mueves y hacia bosque y eso ya tú te gestionas el movimiento evidentemente vamos a ir metiendo más lobos así que hay que ir mejorando también esto vale excepciones o cositas importantes que el juego tiene bastantes igual están aquí todas eso está bien aquí lo que dice es lo de cuando te puedes mover te dice a través de presas de los solitarios y de losetas de agua pero nunca puedes terminar el movimiento en ellas vale eso es eso es una de las excepciones que te dice aquí en el resumen y luego puedes mover a máximo de dos piezas por hexágono lo que te haya preguntado está aquí puesto eso es vale pero piezas incluyen lobos y también las guaridas las guaridas que hagamos vale una cosa que pasa es cuando tú vas tenemos dos tipos de lobo el alfa y el pues el normal si vale el chulo y el otro entonces este cuando termina el movimiento en una casilla con otro lobo normal del otro jugador lo empuja a un adyacente le hace un empujón y me decís dónde moverlo vale porque no pueden estar en la misma no te lo comes ni nada simplemente dice este es mi territorio y te vas de aquí no no puedes terminar el movimiento en un en un den que son estas de aquí madriera madriera enemiga vale que eso no sé si bien en la hoja de estaría bien porque hay como muchas excepcióncillas y una pregunta si vienen aquí el pequeño empuja al grande o sólo el grande empuja los no el pequeño no puede ir donde el grande vale no puede y no puede haber nunca porque no no puede haber nunca dos lobos de diferentes jugadores juntos el pequeño no puede terminar donde un alfa del otro jugador porque no lo va a empujar tampoco puede terminar donde un pequeño de otro jugador porque tampoco va a poder hacer nada pero el alfa puede terminar donde uno pequeño de otro jugador porque lo va a empujar y una pequeña duda que simplemente esto por si como temático es un juego puedes tener dos alfas juntos aunque sean tuyos si si no dice que no si vaya mierda de alfas son los amigos se pelean pero un poco si si son colegas alfas vale vale y ya está no dice el resumen de reglas lo que no podías terminar en una en una de en una leer de otro jugador no lo pone en emiten dice sí a ver perdón es que nos vamos a liar vamos a llamarlo es que estas son leer leer sí y estos de bueno guardias pequeñas o grandes o como lo que vamos a llamar en las pequeñas sí perdón y en las grandes no en las leyes donde no puedes acabar es en las grandes pero eso es vale bien y máximo siempre en una loseta puede haber dos unidades lobos con dos o madrigueras sólo puede haber una no puedes poner otra vale pues ese es el movimiento y cómo interaccionar los lobos con los movimientos perfecto construir las las dens estas que como veis están por aquí las pequeñitas eso que cuesta dos terrenos eliges el terreno donde la quieres construir y gastas dos de inicio sólo podremos en la nuestra que no sé que giremos otra y ya tengamos que es un poco dónde está el puzzle en ir girándolas y hacer ahí el combo con los gilitos sí porque puedes tener claro si éste le doy la vuelta tengo dos del mismo tipo vale eso es esta te cuesta en las quinitas supongo que veas si te dice lo que por debajo si te dice lo que lo que viene debajo entonces construyes una eliges de dónde retirarla veis que hay tres zonas no pues eliges qué es lo que quieres potenciar y dónde quieres quitar a la hora de construir importante tienes que construir al lado de de un alfa el alfa es el que construye el agua la madriguera la guarida no entonces tiene que estar al lado por si quiero hacerla adyacente si quiero hacerla aquí giro estos dos y la puedo poner aquí y lo puede hacer debajo en la misma también perdón lo pone ahí vale está bien que ponga la chuleta que la chuletilla siguiente cosa esta es así de sencilla vale simplemente eso y vas a tener tantas como las de aquí esto al final de qué nos sirve de inicio potenciar la acción sí y después puntos de victoria vale y aparte cuando destapas esto te dan una ruedilla de éstas se te lo dan eso es un comodín deja saca una de esas nancy ponla simplemente ahí esa ya la tienes tú y en cualquier momento lo gastas y con sustituye a cualquier carta vale o sea que cuando a lo mejor esto flipear dos de un mismo tipo haría un esta y esa te valdría hay una acción que cuesta tres para eso es muy importante a vale los free tokens son estos de aquí cuando lo desbloqueas lo colocas aquí que son estos tokens creo que los colocas aquí no son esto lo que tiene pinta estos de aquí que son hexagonales son lo que vas cazando no si es que vale si no es eso si aquí vas poniendo las presas o los pre toques que son estos de aquí son turnos adicionales vale tú lo gastas y acciones adicionales más que turnos y dices quiero hacer otra acción este turno pues gasto uno de estos y tengo también estas y eso los vas a desbloquear aquí 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 o poniendo presas pero tú eliges cuando lo gasta eso es sólo cuando las quieres no en cualquier en el momento que tú quieras luego lo gastas siguiente cosa mejorar la guarida pequeña en grande en estas que tenemos cuatro de estas ya una buena guarida cómo se hace eso para esto tenemos que gastar de nuevo dos terrenos vale gastamos dos terrenos y cambiamos una por otra que pasa con la pequeñita se va del juego no es allí a la primera casilla libre el número más bajo y eso lo que va a ir haciendo que se vaya avanzando la partida se vaya marcando él cada vez que mejoras una guarida de pequeña grande va allí y eso hace que se vaya acercando la puntuación y vuelves a trabajar esto no no se va o sea por ejemplo la mejoro hago esto y es que se vaya si eso es o sea nunca van a volver y hace que es que avance también el tema estas aparte de puntos te dan también una un comodín comodín esto comodín que puedes tener creo que no hay máximo no tú lo vas teniendo y ya está y una pregunta puedes en una madriguera de enemigo convertirla en una no 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 el juego tiene interacción ya lo veréis además un poco chunga pero no al límite los elfos lobos alfas de esta raza quieren hacer a la hora de hacer el upgrade también tienes que tener creo que venía por aquí un alfa al lado no el alfa lo hace y además tiene que estar adyacente a agua de si de resaltos adyacente water into a leer vale eso tienes que estar entonces cercano al agua para poder hacerlo sí 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 para así para es verdad las guardias las pequeñas pueden estar en cualquier en cualquier sitio las para convertir una pequeña en grande tiene que estar al lado de agua vale pero como que hay mucho agua y solo una por región pero agua incluimos agua claro entiendo que todo esto de hecho esto no es agua o esto no pero si no está azul que está entre medias claro el agua es el agua grande eso es también en cualquier caso solo te deja uno por región que entiendo que es uno por cada así cada pack de estos esos son regiones un dos tres cuatro esto es agua también nueve si eso contaría como agua todo alrededor o en realidad entonces pues en casi cualquier sitio menos en esta casilla no podrías perdona que me vaya un poco esto lo va a avanzar de más maneras entiendo sí 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 hay varias formas de avanzar si lo del agua a ver voy a leerlo bien porque te dice claro que te pones reglas especiales que se que se olvidan no dice adyacente a un water water source si es que te dice que al lado de una zona que tenga agua igual viene el lugar lo ahora vemos en el principio del agua porque como tal dibujado dibujado fuente de agua tienes esto de aquí es la zona inicial todo esto y eso también son lunas o un pozo o sea en los riachuelos no los contamos como agua que estaba tapado este agua vale bueno pues realmente puede ser también ahí claro si luego eso lo repasamos porque es verdad que no había visto el tablero y era un poco de duda vale la siguiente sería el aullido vale el aullido es este tienes también un rango de aullido de casillas para que sirve el aullido pues para unir otros lobos a tu manada es la idea entonces cuáles son los lobos solitarios por los que tenemos toques por aquí vale entonces haces un aullido con el de nuevo lobo alfa a una distancia que te indica aquí de un lobo solitario y está también sería ese tablero vale y es sustituida por uno de tus lobos vale pero esto es en área se ha ido aquí y hago el aullido es uno solo sí estaría guapo la verdad es que sería temático que se tengan todos con un aullido todos no vamos a pero no eso no la mayoría de acciones estuviendo que las hace el logo alfa realmente el alfa es muy importante tenemos dos y luego desblocaremos dos más porque en la parte del tercero el tercero ya es alfa cuando va reemplazando los solitarios más alfas que a ver hasta qué punto se vuelve muy lo puesto máximo podemos mover cuatro por la acción también convierte en si esa es la de después que es el troleo ahí está claro esta es de momento todo muy friendly vamos con nuestros lobos hacemos unas guaridas sólo esto esto me recuerda mucho a la raza perdida eso es verdad que es ese rollo pero ahora viene la de dominar que esa es la chunga donde empieza la interacción más más chunga gasta tres esto esto sí que gasta tres vale tres que ya pues si os dais cuenta de tres de base sólo tenéis de vuestro tipo por lo que he visto no o sea y ni siquiera de primeras o sea que es tu zona dominada entonces tiene sentido pero luego tendréis los bonos y eso entonces giras tres y esto es para hacer que un lobo del rival sea una tu manada de nuevo teniendo en cuenta el no creo que tiene que ser adyacente a ver conviertes un pack wolf que son los básicos o una guarida pequeña dentro del rango vale pues dentro del rango lo conviertes para ti que tiene que haces con lo que has convertido al tablero acelerando todo lo posible o sea las piezas del otro jugador se van también a ese tablero en este caso y lo sustituyes por una tuya así que hace que la partida vaya rápido si lo sustituyes por una tuya puedes también las tiendas en el ejemplo no pone nada de que las tiendas las las guaridas también se pueden no si laboreras pequeñitas e si hay dos neider que era cualquiera de las dos no da ninguna no claro es que te dice si hay dos piezas del mismo color en un hexágono neider peace can be dominate o sea que no es la forma de protegerse si tú estás ya sea con una guarida un lobo o los lobos tuyos en un sitio no se les puede porque además por cómo es tu sólo puedes tener el alfa no en la guarida pequeña de otros no puedes tener el normal compartiendo espacio dos normales si puedes tuyos juntos si no pero tú la guarida protegía esto o eso era la grande la que protegía de los de los lobos si yo tenía esto tú puedes esto puede estar así es y eso sí vale entonces la grande no y luego puedes tener dos lobos de cualquier tipo juntos tuyos que no les pueden hacer la dominación o sea eso yo creo que intentas tener como sentido la relación de una con otra pero no no tanto pero como valor de protegerte de que no te cuando tú si tienes un dos piezas de tu color en una misma casilla no va a poder convertirlas ya sean lobos o cualquier cosa como que uno le dice al otro no caigas o están dentro de su guaridita la cueva le dice al lobo una cueva otra cueva que hace y el lobo le dice la cueva que haces tío le dice que hace cabeza que hace cabeza que te está mintiendo pues ya está y la parte de adelante que es el resumen de acciones está por lo menos aquí ya pero falta el hunt hay uno de cazar eso no viene aquí cómo no pero cómo te comes a estos bichos jantín es esto pero como no viene aquí pensaron que no era importante mira te dice no no te dice cómo se hace aquí adquiere esto aunque es de empresa si tienes tres lobos en tres hexágonos separados adyacentes a un icna o sea que tienes que hacer esto pero es una acción no es como si haces esto de aquí no yo creo que debe ser una pasiva de final del turno o algo que estás así lo rodeas y pum te lo quedas voy a mirar en las acciones que te dice el principio de acciones disponibles porque aquí por ejemplo en el tablero te dice el coste de las acciones y cazar no te dice que sea ninguna ver te va a costar el coste de la acción de moverte hasta allí te mueves lo rodeas y ya como que así lo pone aquí se hace automático vale se hace automático si como se caza tienes que tener a tres lobos alrededor de una presa y las presas son estas rositas al tener tres lobos alrededor de cualquier tipo automáticamente te lo pones aquí y te ganas un token de estos vale no puedes tienes que hacer el set collection no puedes ir a cazar conejos otra vez si ya las cazó un conejo porque ya no les gusta quieren por otra cosa o sea que hay cinco presas diferentes tienes que cazar el mapache el alce el jabalí el oso pero no puedes repetir en ningún momento no puedes repetir justo antes de o sea no puedes repetir dos seguidas o puedo hacer como conejo rata conejo hay cinco tipos diferentes he dicho eso pero no hay oso no no es es que hay cinco pero hay más de conejo jabalí y de mapache porque hay tres huecos más es que he hecho el setón que pero que cinco son son el alce el jabalí el mapache el conejo y que me falta la rata el racón ese no? el mapache el ciervo entonces sí que se puede mapache el ciervo ah porque está el alce y el... son diferentes ahí va vale 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 claro 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 que lo ponen grande además por important pensaba que era un oso no puede reclamar más de un tipo de vale vale o sea de una de una presa del mismo tipo no sé si se refiere en el turno en general yo entiendo que es en general en general tienes que hacer la diferencia porque da bastantes puntos de a veinticinco si te pones a rodear todo el rato a la misma bueno pues bueno tampoco porque te van a estar todo el rato convirtiendo y cada vez que lo tapas te llevas un toque una fichita de un comodín de turno extra ok vale sólo falta sólo falta el tema de bueno se va vamos haciendo así las turnos dos acciones cada uno se activa la puntuación cómo va la puntuación no es turno es acción no no es que no haces dos acciones otra vez con una de éstas sólo una más es una acción más vale cuando se tapa se tapa pues se puntúa la que se puntúa pues ahí ya se hace una mayoría que cuenta para las mayorías el cada lobo eso viene en el otro lado sí sí viene por aquí detrás ahí te viene mira scoring la región dice de cada alfa uno pero rompe los empates cada normal uno la guarida pequeña uno y la grande tres en caso de empate pues les empatan los alfas en caso de otra vez empate pues ya lo miramos si vemos que va a pasar lo leemos es las mayorías que hay y listo sí me empanó es un tema de mayoría que se hace por cada área ya hemos terminado de tranquilidad que ya estoy ya está así es el scoring que no me enteras es una mayoría o sea es Corea es una región entera contando las fichas que hay y cada una apuntó a esto para la suma y quien más tenga pues es el que lo controla y se lleva el 8 el segundo que más el 4 cuenta por región o por número de fichas se va a puntuar por ejemplo de inicio se va a puntuar toda esta región claro va a ser esta y la de arriba y esta que realmente el que más tenga aquí se lleva 4 el segundo 2 y el que más tenga aquí se lleva 4 el segundo 2 o sea en la tile en general en la tile en general eso es se puntúa la tile tú aquí por cada lobo alfa que tengas te llevas uno de control bueno los todo menos todo menos esto da un punto de control y esto dan 3 puntos de control vale el que se lleva de hecho el que se lleva esto se lleva directamente esta ficha y el otro pilla una de dos vale vale entonces yo creo que está todo bueno al final de la partida se hace una puntuación final de las últimas de las de luna llena sí que es igual y luego todo lo que se vea en tu tablero que hayas tapado o que se vea así una puntuación final es lo que vas a puntuar creo que no hay nada más no puntúa nada más ya está solo la duda que me ha quedado es un poco lo del agua entonces ahora lo miramos ha dicho Montedu que esa del medio no cuenta como agua y que la de agua son las que están debajo de la llena solo esas ¿no? y esto que es el borde es como un borde que han hecho paz pero a mi me sorprende que la del medio no cuente como agua porque es como un super acantelado es que realmente tampoco te puedes o sea no te merece la pena tampoco poner aquí nada porque aquí nunca vas a luchar por la mayoría eso no puntúa vale ahora solo falta colocar los lobos iniciales ¿vale? que esto era como en orden de turno y eso que no lo hemos hecho o sea que las únicas que son de agua son estas de aquí ¿no? las de debajo de la luna la puntuación ¿cómo va? de a ver quién gana ¿cómo de...? ¿no hubo una votación de a ver quién ganaba? ah sí igual ya pasó sí eran cinco minutos está bien hecha porque acabo de comprobar que es un juego de mayoría así estoy fuerísima bueno empezamos con el lloro preventivo uff lo siento ha dicho ha dicho ha puesto por Nancy siempre si le gane creo que ha dicho algo así eso ha sido Tunantaco ah sí Tunantaco 33% a Sergio no por favor Randall ha puesto 100.000 apefilias a ti olé 13% Rodri el underdog así me gusta Anarbarzis ha puesto 40.000 apefilias por ti 34% Ro tiene la presión ¿no? a misas ha apostado 173 uff la presión absoluta 174.000 apefilias a ti socorro y 19% a mí láser de O'Hamm 31.000 apefilias a mí bueno pues láser de O'Hamm o sea la que más Ro tiene la presión ¿no? Ro tiene la presión por un 1% jugador inicial eliges poner antes ¿vale? entonces hay que poner lobos alrededor de esta zona que es de donde salen tienes que poner de inicio un alfa con su amiguito pequeño ¿salen del centro? sí ¿de la tile central? o sea alrededor de la central no directamente desde dentro del agua si lo vamos dentro o sea la tile central en estos de aquí son 2, 4, 6, 8, 10 ¿y podemos estar yacentes? sí sí aquí no hay problema de inicio vas a poner tú luego agujas del reloj y luego Rodri pondrá su segunda y vuelta el clásico yo pongo la última y la primera no va el pequeño y el grande en una única loseta uff la buena ¿no? claro es que voy yo sí sí es que claro que no veo bien ya estamos llorando hombre tengo un 13% si no empiezo llorando vamos Rodri por favor la campaña de marketing de Barbita no te ha servido nada para nada bueno a ver es que la gente que me que me quiere tienen pocos puntos no es que no aposten por mí sino que tienen con lo que apostar ya está no pasa nada vale yo pongo entonces mis dos packs ahora sí dos seguidos vamos a jugar a ya está pone dos packs seguidos y está llorando lloro prevé lobo ganador lobo ganador lobo ganador este aquí o sea que me quieres quitar ese paria y mira y encima activo aquí más fácil está hecho está ganado ya lobo ganador lobo ganador bueno espera espera vamos a jugar todavía más lobo todavía ah no pero se lo puedo activar Rodri es un juego de lobos no de ratas para mí todo es lo mismo para mí todo es lo mismo bigotitos y demás comen queso ahora pondría ahora Nancy ahora vamos a través aquí en esta sí Melisa Issei que me dijo el otro día tenemos un juego para jugar contigo ya el primera rata el first rat ya lo sé para que vean a qué estoy sometido porque gané una partida de granote la austria con una potra increíble fue un tirabuzón fue palizote no no fue palizote si el palizote me lo estaba entrando lo que pasa es que me salió un turno que combo ni me acuerdo realmente o sea yo ahí iba en modo automático y hay ciertas teorías de que hice trampas lo cual es mentira uff a ver puede ser dos opciones solo hay me vino a ver la virgen llamitas lloritas o barbitas trampitas no hay más opción barbitas suertitas o sea fue potra fue un desrebote iba fatal iba fatal iba fatal y me vino a ver pues llegó Jesucristo lúdico y me dijo venga te he hecho una mano y ya está no pasa nada en este mucha suerte no puedes tener porque esto no hay no hay azar efectivamente aquí de repente no robo y me da el ataque perfecto es un juego con cero azar eso es así depende de lo que hagan los demás pero que tampoco igual te dejamos jugar mucho eso también ten en cuenta claro es que lo habéis dicho tantas veces por eso me han botado un por eso un 13% de igual no 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 los lobos de la tundra estamos acostumbrados es verdad eres el underdog eso es que menos joder pensaba que era a mí igual te vuelves a la tundra no te preocupes que yo estoy muy fuera un 13% yo mira no sé por qué los de mayoría se me dan mal es como que no veo la estrategia yo con cazar un conejo en esta partida ahora ya se empezaría empezaría no jabalí por los años no 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 o sea yo bajísimo bajísimo cazar un conejo y conseguir un lobo es mi objetivo vital ya está ya está tienes la presión de empezar porque no se cacera si total a ver que hacer de inicio todas valen no moverse vale uno y todas las demás valen dos si quieres mejorar claro que lío no no que en vez de venir el coste la tabla viene aquí arriba o sea yo creo que el problema va a estar sobre todo en tener esto para hacer lo que quieres sobre todo las que ya son construidos que son dos a ver puedes mover un pack de dos lobos a una velocidad de tres casillas claro no a un rango de dos casillas y la velocidad y el rango que diferencia tenían perdón la velocidad y el rango el rango es voy a ver mientras lo del agua y la velocidad ya se puedes mover vale 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 ya está así sí haul igual al principio te dice esto es agua vale porque haul simplemente es que tienes que flipear siempre iguales uno dos y tres depende de la acción cuesta más menos o sea mover una el aullido y las dos tipos de tiendas dos pero primero tienes que hacer el proceso de la primera o sea por ejemplo si yo muevo esta puedo mover el alfa aquí sí porque mueve dos eso es ¿no? y el lobito chico aquí sí porque mueven no ¿cuánto mueven? dos tres tres sí sí llega sí llega claro si mueven tres pero muevo dos máximos o sea que los movería aquí dos puedes mover dos piezas hasta tres cada una si eso es legal eso es una acción ¿no? ahora aquí te tienen fichada Nancy dice nace cétrate ¿cómo? ¿quién me está diciendo eso? cétrate porque han votado por ti claro me centro me centro bueno aquí está el manual de todas formas si alguien quiere mirar algo que tengamos dudas se puede mirar tampoco viene todo más más explicado hay una cosa que me pasa que cuando más me dicen céntrate más me dispo sí sí un poco complicado saber qué leche voy a hacer eh pero no pasa nada primer turno voy a hacer lo que erro sí vamos a copiarte todo bueno pues no hagas lo mismo que ella de tirarte cinco minutos para jugar por favor es que la style no sé cómo la leche está o mal es muy complicado el cual ha dicho nada ya sé quien tenga mucho AP se le aúlla el lobo chico para que vale para nada no también caza también caza que sí que el lobo chico es para cazar pero esto pobre lobo tendrá que hacerse mayor poco a poco qué presión tiene madre mía con los lobos los lobos de rostro son deprimidísimos lo voy a dejar ahí el lobo chico caza me he movido no tengo y ahora si yo giro estos dos no esto del primer turno es complicado puedo convertir este lobo la idea es convertir el lobo me va a tocar jugar pero si ya has hecho una ah no tienes dos acciones que son dos acciones de verdad vale yo voy a mira no encuentro lo del agua se me está mirando el juego entonces yo creo se me está mirando el juego pero que gratuito rodrí agua contaría esto también pero que es eso también es que es agua entonces es que no viene en ningún lado hombre a ver si es agua es agua todo mira aquí hay un riachuelo yo sin más de duda aquí no hay agua aquí no puedes hacer nada de esas no hay agua es verdad esta no esta sí que no es la única pero las que tienen presas no pero esto es una isla la isla de lobos yo lo vamos a jugar así luego mirad yo que sé a que alguien lo pregunte en Borgen y seguro que igual el agua solo es esto pero yo veo que esto también es agua no he visto una zona en la que te diga agua es esto es verdad que realmente hay mucha agua claro luego ya también puedes decir que hasta esto es agua aunque si fuese solo estas fuentes de aquí no habría ningún problema tiene muchas casillas y siempre por lo menos de tres tipos diferentes por terreno voy a mirar de todas formas a ver si en algún lado hacen referencia que al agua solo lo nombran como eso porque no va a cambiar mucho pero para hacerlo bien sobre todo convierto el lobo fin bueno está bien no me estoy estresando no estoy entendiendo nada esto es muy fácil mueve los lobos ¿quién ha dicho eso? Ana Rodríguez no te preocupes mira tus bíceps que hay un lobo ibérico español y ellos te lo explican y tú deja de llevar al lobo que hay dentro de ti déjate llevar por eso yo he hecho dos opciones moverme y convertir y queremos un vídeo tuyo aullando así que todo gratis voy a mirar simplemente vale pues sí aquí te lo explica en el setup te dice pon random una de esas fichitas de luna en las water source así que son esas vale vale es muy fácil timarse en este juego porque te pones a darle la vuelta a la luzeta y no te acuerdas como estaba ya bueno pues la cosa es no hacer es fácil pero estás un poco descarado también es muy fácil a mí me ha pasado ¿cómo estaba? no me acuerdo tengo tres pues mira puedo nominarte te quito el lobo ya veremos luego en general en cualquier juego si haces lo que quieras con las piezas había jugado en mi turno no me acuerdo vuelvo a jugar hay que ir a por Rodri hace mucho que no juega al lol tienes la presión extra de la votación cada jugada va a estar mirada con lupas con lupus a ver que ha hecho Rod se ha movido ¿has huyado? ¿has huyado? no mi loco es a Rodri no te preocupes si me quedan tres meses para jugar el turno se no pasa nada vale voy yo se va a puntuar eso de allí bien yo lo tengo claro giro esto para mover mis dos lobines soy amarillo ¿no? sí pim pam bueno este aquí para que veas el alfa y te dé miedo y luego lo otro era a ver un segundo mover los de arriba o sea los del lado hacia allá ah es verdad podía haber movido lo otro es que cuidado el puzzle sí anda ahora que ahora ya cuidado el puzzle me has bloqueado o sea yo puedo moverme a través de tu logo sí porque es que tú dices que puedes moverte a través de presas sí lobos solitarios y losetas de agua pero nunca lobos solitarios de otro sí lobos solitarios son estos ah no si entonces no puedes bloquea bloquea movimiento sí que puedo pegar vuelta pero es interesante bloquea porque desbloquea qué guay vale me queda una acción es que me gusta mucho tener estos tres lo he hecho porque por tener tres que mola pero creo que al final ¿tres dónde? o sea tres del mismo tipo para hacer luego el dominate pero creo que no hay mucho dominito o sea no vayáis a lo verde que os puedo hacer un dominate claro efectivamente de hecho me aullidos de dos tú puedes hacer un dominate pervertir a un lobo mío y convertirlo en tuyo pero es que eso no va a ocurrir porque yo me voy a desplazar ya pero me quedo en acción luego ahora pum no puedes estoy en dos ya ya podría hacerlo ah no pero ese no está ah no está hay dos es verdad no se puede no voy a hacer otra cosa ¿podrías pervertir los de ro? me voy a pervertir me voy a ir de aquí no me gustáis nada me voy giro esta para tener también dos rocas de estas para lo que pueda pasar luego ok y me estoy moviendo a aquí una dos y un dos tres así ya está un poco experimentación inicial para ver qué es lo que pasa ¿no? ahí nos vamos moviendo mucho colorido no sé qué quiero hacer sí sí no me extraña mucho estrés de momento estamos viendo el terreno somos lobos se mueven dos ¿no? con mucha amistad y aullan dos yo podría aullar ya vale a ver aullar cuesta dos vale y aullar o sea aullar es para llevarte un lobo solitario eso quiero ¿cuál quieres? quiero aullar a este señor bien ¿tienes para girar dos rocas? no pues no puedes aullar ala vuelve a intentarlo mañana qué depresión y me muevo dos es buen puzzle esto pero espera mira a riesgo de que me lo perviertas espera ¿qué quiero hacer? quiero girar a roca aullo o sea me muevo a bosque podrías girar y no mover pero pierdes la acción es decir hago así giro esto para hacer un movimiento que no hago no dice que no bosque eso puede a través de ese señor un dos tres sí que podrías porque no pero no tiene movimientos tiene movimientos dos speed tres sí movimientos tres y dos siempre ah qué bueno y entonces ahora aullo dos no puedes pasar por aquí creo no se puede perdona los lobos no saben nadar puedes moverte a través de presas lobos solitarios y water tiles eso no es una water tile eso no es una water tile por ahí no se puede pasar por ahí no se puede pasar anarbar los lobos saben nadar o no una cosa es water source y otra water tile eso es una movida que lo ponían a alguna vez eso es de gran caño no se puede no se puede pasar tienes que desarrollar la mejora de que huelen así que si quieres quita gira otra vez lo que has girado no 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 es que quiero hacer eso vale pues el bosque tienes ahí más bosque arriba vete ya pues que me da miedo ro bueno somos lobos bueno venga somos lobos venga hemos venido a pastar uno dos ya y ahora voy a aullar no has hecho ya ¿a quién? no ha hecho una uno me muevo al bosque dos quiero aullar vale vale puedes dos giramos dos es legal aullo esto es mío eso se va allí al uno y lo sustituís por un lobito y ahora me ha bloqueado toda la entrada que tía ostras estáis aullando demasiado de base ¿y esto es mío? sí ahora me ha bloqueado la entrada no puedo hacer nada y no lo puedes pervertir el wolf sí ¿qué tal estamos? es el wolf pues vamos a mirar bien el movimiento para ver que podamos mover por sitios las excepciones porque no tiene para pervertir en roca vale pues voy mira el centro al chal la pervertida es de tres el centro al chal este no se puede pasar y estas tampoco vale no se pueden pasar el agua les da miedito vale y tendría dos de bosque bosque no hay roca no hay esto es tampoco puedes pasar por por longboard ni prey tokens vale giro este para mover estos dos aquí y con estos dos los voy a girar ¿qué lo hace? lo voy a distancia de en corren no hay acento estás cogiendo roca en el sentido de cinco minutos así no que tanto habla así de repente estás aquí pensando claro porque me ha visto lo que yo quería hacer yo tenía mi turno pensando por aquí las barbitas lloritas le doy la vuelta a esto y coloco esta adyacenta a mi lobo objetivo ahí ya está ¿que ya vas a cazar? es que aquí si te dice que puedes water tiles cazar es con tres lobos cazar es con tres lobos pero ya tienes casita no me gusta eso a ver cazar es tres lobos sí solo es con lobos no es con más ya está tengo eso no lo tengo más no no hay más ah vale es que aquí te dice que puedes mover por las water tiles pero dice que no puedes pasar por las water source puedo pasar por las water tiles con lo cual la del medio es una water tile pero no puedo pasar por la water source esa tampoco esa no porque es la del chat no sé qué esa tampoco o sea yo creo que se refiere a que puedes pasar esto sí pero puedes pasar por cualquier sitio menos por la luna luna y la del medio eso es de acuerdo perfecto facilito el wolf sí sí si acaba de salir hay muchos lobos no tiene pérdida este esto lo hemos puesto fácil para adivinarlo y ahora le toca a a mí a ro vale a ver cómo se hacía para hacer como para puntuar queda un montón todavía esa ahí abajo es la primera luna ¿no? la que se va a puntuar sí pero todavía queda un trecho queda un buen cacho hay dos con la casita ah y el alfa lo pone adyacente vale bueno casas con dos vale o sea que puedo no sé qué hacer mover aquí ¿puedo pasarlo a través de mí? a través de ti sí que puedes a través de ti mismo si giro dos pero lo que entiendo es que no puedes pasar a través de los lobos si puedes basto puedo hacer una casa una casa ahí sí perdón la casa era cualquiera quitas cualquiera que te va a dar una mejora vale en plan de cuántos se mueven a la vez o tal hasta cinco jugadores la cosa es que el juego tiene cero azar esto es así el tema está en que yo solo tengo ah no tengo dos tienes dos de cada menos el tuyo que tienes tres ¿verdad? sí eso es siempre es así vale vale has movido y has plantado esa ahí que simplemente se queda ahí y todo es contento vale ojo ya tengo mi siguiente turno si no me quitáis eso ya lo tengo pensado voy mi plan es dejar que os canibalicéis y después yo cómreme los restos ese es tu plan también no te estoy diciendo que sí 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 yo ya he pensado mi turno si me lo cambiáis pues ya peto giro este a ver el mismo vale 1, 2, 3 le he ido un poco de ese brebaje 1, 2, 3 ese va para allá y este en estas no puedes caer a no ser que ya no esté la ficha o sea no puedes terminar el movimiento igual perdón en estas terminar el movimiento ah sí efectivamente pero sí que puedes pasar por ellas que ten en cuenta las mini reglas para no hacer trampa vale puedo mover ¿quién ganó a llegar al ribife al final? Sergio palizote no a ver fue por poco claro es que al final puedes taponer mucho en movimiento ¿no? sí si no puedes atravesar otros jugadores sí totalmente de ahí que a lo mejor te interese separar tus piezas de lobos aunque te pueden quitar algunos te lo pueden convertir te da un poco el riesgo mola vale ¿qué más hago? ¿qué vas a hacer Rodri? que quiero pensar mi turno si te lo digo no me dejes hacerlo igual sí ¿tú por dónde quieres jugar tu turno? voy a hacer un un hole yo no puedo jugar a ti ¿para dónde vas tú? ¡ahuuu! hay que hacer ah de verdad yo ya no lo hago más para este entonces esto aquí y lo cambias por tu primer robo sí que todos tenéis este era aquí ¿no? que está el hueco ese era el hole ¿dónde? ya están mis dos acciones ¿tú qué color eres? ¿allí? sensaciones bueno es que acabo de empezar justo ahora yo subí mi rango de aullido estamos en los primeros turnos claro bueno yo de momento no quiero subir mi pack para moverlo es verdad falta que tiene razón que vista que aquí falta un lobo solitario buenísimo ¿una luna? no un lobo solitario un lobo solitario no pasa nada genial era tan solitario que ha venido estaba todavía afuera ha vuelto ostras pero qué buena vista porque se debe ver lo debe ver en la tele de 50 pulgadas de su casa porque si no que me parece bien ojo que no pero lo digo que si no no ves ¿que le toca anantilla? ah ya me toca vale giro hielo vale me muevo a hielo vale hasta dos lobos a hielo tiki ¿esto es válido? si porque si hago es pasable vale tienes dos de movimiento ah no tres de movimiento espera un momento tiki tiki hago uno dos uno dos si el orden lo muevo es uno vale esa es mi primera acción mi segunda acción espera se captura a solario es al final del turno me sabe que era el final de la acción auuu pero ¿qué giras? ¿qué giras para hacer eso? ah no que me lo he inventado ¿no? si porque tienes bosque y eso es espérate espérate Nancy ¿de dónde estaba el alfa? no llega aquí no llega por el rango uno dos tres no vale bueno haz otra cosa no pero lo que ha girado además para hacer esto era era hielo era hielito pues ahora o haces otra cosa con los otros los tienes aquí muy solos si venga hagamos eso ah pero eso ¿los podría mover? no porque puedo mover dos packs ¿he movido un pack? Nancy no es para hacer tu turno no no calla calla lo hago yo si no no des pistas pero ¿podría mover a esos también a hielo? no porque el máximo que puedes mover es dos solo puedes mover dos un pack de dos hasta que subas vale pues voy a pues voy a poner una casita a ver si te das ¿sí? sí ¿dónde puedes ponerla? ahora ¿dónde la quiero poner? sí puedes es adyacente al alfa así que tienes varios vamos puedes ponerla donde te da la garganta en 80 sitios cuesta dos la pones y listo y la pongo en donde giro ¿no? sí ¿qué hemos quedado con el agua al final? el agua o sea bueno creo que de todo del agua lo voy a poner en bosquecito porque para guardar esto tiene que estar al lado tiene que ser al lado de esta ¿los nuevos son solo estos? sí ¿un bosque? los nuevos son un 70% de agua también voy a poner ¿y elijo el cual no? pero dos bosques o sea dos bosques sí vale una y dos correcto se gira como por vicio para demostrar que es girado porque da como igual sí totalmente para que sepa de cuál se ha hecho para que sepa de cuál se ha hecho ay tiene que ser adyacente al alfa adyacente o la misma casilla de alfa puedes ahí puedes aquí puedes aquí perdón ¿eh? podía hacer eso podía huyar al que está ahí pues es que puede no es mal que ya había hecho su turno dijo algo así ya es que es que he aullado en vano ¿cómo? espera espera aquí ahí ahí sí vale ya está y ahora caza eso sí ah este es para ti te cazas y te llevas el comodín de una acción extra voy a ver si esas puedes usar varias en un turno en plan hago 40 acciones ay es que podría haber aullado ya se acabó el tiempo por ejemplo porque eso es al final bueno ah podré no no podría aullar ahí nadie se entera que sí que es sencillo vale bueno pues explico algo un poco no no que es que han venido tarde se siente el juego está bien explicado no no la acción extra algo después sí pero es que es al final de tu turno por eso creo que no la puedes hacer que lo ganas al final sabes no puedes hacerlo en el turno ah vale perdón creo eh no lo sé vale con el alfa que tiene aullido 3 giro 2 bosques y ya y me llevo este aquí ponemos uno de estos señores aquí luego la siguiente acción que vamos a hacer es ¿cuánto se mueven los logos? hasta 3 activo esto para objetivo este y 1, 2, 3 no que las acciones extra esas son las fichas que tienes pues hacer las que quieras termina el turno y cazo esto esa ficha no va ahí va afuera eso es y me llevo una destrucción también ya está esto no hago nada con ello son puntos y ya está repetidamente no hago nada bueno pues ya ya no puedo conejear el conejo ya está capturado ahora le apetece probar otro tipo de carne el conejo de la suerte ha venido esta mañana le toca arro sí estos eran random ¿no? se ponía carne random en cada uno ah ya he puesto el turno y se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado todo el juego ¿no? como había pensado mi turno y no sé que estoy no sé que estoy jugando como eran los puntos salvo el salvo las super estas vale salvo las super guaridas el resto es uno pero el alfa es desempata ok importante eso hay que ir quitando tienditas no se puede aterrizar o sea no se puede aterrizar no se puede pisar esta loseta ¿no? no hasta que se quiten las presas les da miedo pasar hay que rodearlas Ro está jugando ahora mismo al revive la va a ver uff empiezan un poco las hostilidades lovinas ahí se están juntando mucho y el dominate va a llegar puedo mover tres o sea que realmente va a llegar el dominate puedo mover yo tengo que cazar urgentemente a ver Ana Albarci dice no Rodri es un buen player juega rápido y bien se intenta se intenta te ha te ha escaneado así de un momento ¿ha votado por mi? veamos uff como no haya votado sí ¿qué va a decir el pobreza? vaya tela me está animando para ver si si el bus de moral muy bien muchas gracias muchas gracias ah ya claro es mucho teniendo en cuenta que tiene un lobo tatuado ¿sí? sí sí qué guay giro estos dos y venga están pillando lobos como si no hubiera un mañana que es lo que hay que hacer no no es que hay que logear no no es que es la única forma de sacar lobos no bueno no no robando a los demás lobos dominando ahí también se hace es cierto robando lobines también es cierto es cierto ¿has hecho dos o una? dos me he movido y luego y no hay presa ¿no? porque esa está con dos no porque no pues vamos a mover aquí espera si está la que quería si no hay otra para mover este aquí y con dos vamos a hacer una tiendita me apetece hacer speed esto o spread yo creo que que se muevan más quiero lobos que muevan mucho y ya está vale quiero moverme y quiero dominar entonces necesito cuatro losetas de un mismo tipo ¿no? no bueno o sea mira mi plan es me quiero mover aquí y quiero comerme a este chiquitín entonces no porque para moverte necesitas árbol y para el otro necesitas hielo o nieve o no tengo árbol y hielo pero para dominar necesitas tres de hielo que no vas a tener nunca sin el comodino ah tengo que dominar en hielo ahora podrías dominar que es lo guay del juego que cada uno domina una zona y te da miedito entrar en las de los demás porque igual te dominas que de verdad Rodri pero a ver ¿y cómo se conseguían los comodinos? con este de aquí cuando pongas varida con este de aquí y con este de aquí evita que el juego tiene interacción pero evita que de inicio ya estés dando postre sí porque la verdad que quitarle un lado a un jugador es mucho porque es mucho de conseguir y luego si si alguien le comes a alguien dices ah no haber entrado en mi zona hay excusa claro el juego te propone la excusa ah pues venga me muevo a me muevo a bosque movida a bosque 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2, 3 hasta 3, 3 lo mejoraste perfecto esa es una acción espérate un segundo ¿eh? no sé es que porque haces las cosas y luego las vuelves a rehacer sí es que no lo pienso mucho pero creo que está así una cosa la distancia de aullido es espera estaba así ¿vale? pero piensa bien antes o sea no hagas como la película es que quiero como aullar y espera uno un segundo como que tengas que verlo para luego decir que no sabes que es como 1, 2 seguro que has hecho ahí el tocomocho y los has movido que no que no así claro eso es lo que quiero quiero tres ahí ah vale pero es por puntuar ¿no? vale pues y ahora esa era una acción ¿y ahora? pues una segunda acción ahora hago aú y me llevo este eso es gastando era 2 2 de bosque si quieres gastar ¿esto lo puedo volver a gastar? siempre lo que pasa es que igual te interesa el otro que se gira desierto o sabes que igual sí, sí me interesa me interesa claro es que luego al final tienes que jugar con eso 1 y 2 ¿quiero desierto? quiero desierto espérate ojo la giro para dejarla como estaba y tengo un turno extra ¿por qué? bueno una acción una acción ah que lo gastas sí quiero gastarla pues se gasta 1 desierto ah no 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 espera espera que necesito 2 desierto para mover ¿no? no para mover de desierto 1 1 pues sí eso es lo que quiero hacer y puedo mover un pack de 3 ¿no? hasta 3 si no hace falta que sea 1 2 y 3 uff que miedo no 1 2 y podrías 3 ah vale eso sí pero me refería al movimiento vale listo esto lo descarto ¿no? sí vale movemos esto para mover estos dos logos este aquí este aquí y con 2 ¿esla con 2? sí con 2 de es que esto es bosque y esto que es roca ¿no? sí es como la roca la roca de de roca de roca pues con 2 de roca el lobo con cara de roca de roca y un 2 3 de distancia que tengo y a este le convierto otra conversión se estáis pasando ya y bueno se va a venir la dominancia ya porque claro esto y ahora gasto el turno extra que tengo y vuelvo a girar roca para activar a este uy bueno madre mía los tazos y a este le pongo aquí y caza hasta el final de mi turno que te da otro y me da otro y ya está vale hay que hacer hay que hacer cositas puede ver como un máximo 2 se puede volar no está lo de agua pueden girar o sea sé que es 0 óptimo pero puede girar una tile solo y no hacer acción yo creo que sí porque muevo no muevo claro yo creo que sí si realmente quieres hacer otra cosa claro el tema es que dice uso dominate giro 3 pero no hago nada bueno es que sería un desperdicio girar 3 del mismo tipo yo creo que sí no sé si dice voy a ver si pone algo de solo puedes girar si haces la acción que a veces lo pone lo miramos yo diría que se debería poder de alguna manera vaya es que no veo la típica el típico recuadrito de obligatoriamente tienes que hacer no lo no se no viene en el inicio igual lo que sé aquí al final viene dos jugadores yo creo que sí es como perder un poco de esta forma en verdad no importa lo puedo mover y ya está cojo bosque algo puedes aprovechar ah no no puedo si no bueno venga voy a mover Félix Rodríguez de la Fuente está por ahí está mirándonos fíjame está viendo a ver qué hacemos aquí mismo ya está y ahora voy a girar voy a girar 3 si no ujo cuidado cuidado que luego las puntuaciones encima van acelerándose convierto este de aquí gratuito vale vale la puñalada entre las costillas no no bien bien yo voy tomando nota hay un alfa ¿cómo? vaya con recochineo igual vuelve a pasar además ha hecho eso solo para que tú pierdas el empate contra mí y yo en el momento gane ahí y además Rodri está en dos sitios para pelear por puntos es una puñalada bastante gorda los que habéis votado por nosotros ya sabéis que no vamos a ganar ninguno de los dos a partir de este momento creo que igual no ganamos ninguno creo todavía no estoy seguro es igual vale entonces ahora tengo que espera tengo que pensar otra vez el turno yo voy a ir a mi bola para hacer mis cosas lejos y que puntúe después hice la tienda ahí vale 3 vale quizás son 2 vale voy a mover a rocas aquí bueno el aullido llega a 2 voy a mover aquí y aquí y el aullido para este con este y este y recupero un lobo ya que me los quitan pues vamos a volver a que vuelvan otra vez vale ya está vale esta puntúa después esta es la tercera la segunda y esta es la tercera hay que tener eso en cuenta porque yo si son más puntos además giro 2 esta y esta los lobos ibéricos no hay no no o sea bueno muevo uno hay lobos de la hierba lobos rocosos que es este si que no los hemos sacado que están por ahí pero no hay hay unos extras es verdad que eran del desierto o algo así claro creo que hay un globo por cada tipo de de bioma vamos a llamarlo lo que pasa es que pues es hasta 5 hasta 6 hasta 5 pues se ha quedado seguro que el de el del desierto se ha quedado fuera y ya está es el único y si porque era si porque no se tiene el bosque tal y hierba si ya está un movimiento y el segundo movimiento va a ser ya no tengo 2 vale pues 1, 2, 3 una pregunta ¿tiene que estar 3 rodeando para cazar o valen 2 aquí y 1 aquí o tiene que 1, 3 así ya no, 3 es ahora diferente 3 alrededor no llego 1, 2, 3 no llego bueno lo voy a hacer muevo 1 pero esta es su segunda acción 1, 2, 3 esto es hierba está muy lejos bueno pues vamos a gastar estos dos lo de girar esto que no me parece nada para demostrarlo me parece me parece mal hay que demostrarlo si no es raro y vamos a poner aquí una de estas de estas guaridas y me llevo un un multi un multi ya te llevas el multi el multi y ahora tengo un rango de aullido de 3 todavía no ha cambiado es que si no cambia poco puede hacer si no el juego no está no han comentado nada en español de pandasaurus se salta en muchos juegos la verdad me acuerdo que hubo había otro de dinosaurios ¿te acuerdas Nancy? de ir haciendo tu God loves dinosaurs no estaba mal si a muy gusto era el estilillo abstracto así que los dinosaurios iban expandiéndose entonces hay muchos que no salen en español este es el otro vale y con bosque a ver ¿dónde está? ¿se puede empujar a un alfa? no alfa nunca alfa no puedes entrar o sea puedes no no puedes entrar directamente vale vale no no puedes entrar ahí está ahora sí que me he quedado un poco casquillado pero bueno vamos a ver es que no queda ninguno para huyar que esté arreglado y rivalista te aguantas no ya ya pero estaba mirando pero no hay nada pues vamos a vamos a poner otra no vamos a intentar huyar un rival no porque necesitas tres eso es dominar ¿no? sí pero tienes un token sí pero donde hay uno de bosque así interesante que pueda quitar uy no pero este es un alfa ¿no? sí a ver y lo hace un alfa ¿verdad? sí este a ver a ver pero aquí hay dos juntos no puede este no puede sí la verdad es que no puede ser un dos tres ese sí podrías ese sí que podría le puedes hacer un domination sí pero tienes tres bosques ah sí tienes bueno te gastas el comodín pero lo voy a hacer esco de rata ¿eh? lo voy a hacer que me lo vas a comer sí y porque saco un alfa queda uno para puntuar queda uno para puntuar uno para puntuar y para puntuar a ver dame un segundo porque a lo mejor gasto la acción extra que tengo sí lo voy a hacer vas a forzar puntuar fuerza puntuar vaya rato porque gasto dos de de tierra un, dos, tres con este agullo aquí y pongo esto aquí e encima se come mi lobo otro ¿qué? ese era solitario ese no era de nadie ese no era de nadie vale entonces se va a puntuar pues simplemente las esas esta es para ti la grande para mí es la grande que me llevo esto directamente ¿cuántos puntos? no, no cuatro y eso se va a poner así se va a poner en estas es para recortar que es un poco aquí el segundo estoy yo porque tengo tres ¿no? ya está no tiene dos ¿no? eso tres por bueno dos perdón sí tienes dos puntos algo se ha rascado y luego arriba un, dos, tres, cuatro yo tengo cinco ¿también te llevas esa? sí ¿sí me ha salido bien? sí hombre el turno ha sido largo bueno acá, acá ha hecho la exprimidita y la segunda persona ¿cuánto se lleva? dos dos ¿qué es? para Ruth vale algo se rasca bueno se pueden poner aquí ¿no? porque todo este tablero es como tampoco ¿y la segunda estrella ¿dónde se ha puesto? aquí eso es lo que viene ahora ese, ese y ya tiene que haber otro más este ¿no? ah pues se saca una nueva estrella sí que es verdad que a medida que va avanzando la partida que la cosa es que he decidido jugármela a tener puntos de aquí pero sí que tienes que ir desarrollando mucho el movimiento de los logos y la velocidad porque tienes que estar viajando de un lado para otro eso está guay pero bueno depende del idioma el manual sí bueno y también esto está pero es un resumen del manual o sea no hay cartas y cosas extra que te dicen pero no viene mal un poquito de inglés para poder ir recordando esto bueno si alguien lo traduce lo clásico pues ya con esto ya está hecho tiras de sobra vale sea puntual se sigue no es que ahora ya no pasa nada más se sigue la puntuación vale el siguiente bueno queda todavía bastante wow ¿y ahora qué hago? el siguiente es el de 4 ¿no Nancy? o sea el de abajo a ese este de aquí y el otro es el de 25 26 claro este de aquí claro es que la partida es más corta y ahí termina la partida ¿no? sí y listo qué rápido sí no es largo el juego pero a ver lo que pasa es que es verdad que al no tener azar tú puedes pensar mucho las cosas es verdad que puedes darle ahí me estoy pasando la cara un poco por la mesa pero ahora intentaré intentaremos hacer cositas no va a llegar en español me acabáis de destruir no que no está nadie ha dicho que lo vaya a traer no que aún no igual en un futuro pues aparece alguna editoria española y dice que venga que lo llevo también depende del éxito que tenga lo que guste ya sabéis ¿no? el precio que cueste producirlo que no parece que sea un juego muy caro voy a mover a tundra a tundrar me voy a ir hasta tres ¿no? sí sí está expandiendo bastante el tema vaya este dónde estaba aquí no sé qué hacer igual me he pagado sí sí así mejor vale y ahora tengo dos dedos que voy a hacer otro movimiento hay que irse corriendo de ahí lo he visto aquí para llevarme esto ahora ah es verdad sí claro por aquí no puede pasar hola estoy encerrada sí estoy totalmente encerrada super chap a ver por lo que hemos entendido el movimiento sí es que te dice puedes pero puedes empujar al pequeñín de rodrigo eso es verdad ya sigo construyendo no no te pisas pisas su loseta con el alfa a lo mejor sí que se puede y le tiras sí el alfa puede empujar o sea lo del movimiento te lo pone aquí las excepciones y eso y dice bueno el agua en paz eso luego está aquí y me llevaría esta ficha y la ficha del turno sí del turno extra bueno del y ya está bueno acción extra sí es que no no dice no entiendo yo no veo que diga que no puedas pasar por los otros pero habla todo el rato de terminar el movimiento entonces no sé hasta qué punto igual sí puedes pasar de largo toma que alguien lo mire si quieres lo miro yo que yo acabo de poner es que no veo que poner algún momento justo vale voy tengo que irme para esa zona hago una huyada yo creo la mía huyada es de 3 de 2 es que tengo que gastar esto en la presa bueno no vais a llegar vale pues nada hago esta para traer este aquí y para traer este aquí que de pronto hay un huequito no por esta vez mía aquí y hago la huyada aquí con 2 vale tenemos 2 y 2 vale pónese allí porfa y sale un alza por fin ya está vale a ver giro esta y me muevo sí no tiene apenas texto pero también hay gente que prefiere o no si tenerlo en castellano no como yo que sé para tenerlo en castellano pero es verdad que tiene poco una dos yo creo que la la opción que contempla el manual es que el alfa puede mover a un pequeñito para hacer la sí te termines el movimiento ahí y mueves al pequeño solo si está él solo lo que si hay dos pequeños no puede y creo una casita vale sí pero hay un poco de dudas yo no sé no deja claro como mueve donde quieras te dice que seguro que no puedes por estas y por esto vale seguro pero el otro te deja ahí y esto lo cazo mucha cazada es que da muchos puntos llega a dar 25 la cazada cojo esta que yo creo que lo voy a usar caza 100% pero eso no lo puedes utilizar en el mismo turno que lo consigues no? porque te lo dan al final es al final del turno vale es como algo pasivo yo giro dos dos de tundra y donde esta lo sustituyo esa es la primera acción y la segunda va a ser tengo que empezar a movernos me voy a mover los que es cierto de las cartas la verdad que puedes pensar incluso a turnos de después y devuelves loco un dos tres sí sí que llevo bosque con este con este solo lo descomovo bosque y ya está de estas no sé si solo puedes tener una en la loseta o son de las grandes hay que mirar yo creo que si de esas sí pero de las grandes solo ah y me llevo uno de estos que al montar la la guarida grande te dan uno solo una por sitio que creo que se ha hecho bien sí yo creo que ninguna ha construido en esta no pero bueno está mal hecho ahí ¿por qué? solo puede haber una por zona ¿también? sí pequeñas y grandes hostia a ver queréis que gire otra lo quito de allí yo he tenido que hacerlo mal en algún sitio entonces por narices mira la giro y la pongo aquí ¿cosa de esta? ahí se puede y así ya no es ilegal ahí podrías no espera igual si se puede igual si se puede espera con dos no si si se puede perdón la que no puedes es la grande sola la grande solo una eso es solo una por cada zona sí la grande sí que es verdad que eso es que lo habíamos hablado que era una por área vale 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 sí eso es la otra solo una por región cuando alguien la pone es como estoy es casi mío dos tundras sí eso estaba bien ¿esto de ahí? eso acá para siempre ¿lobito? uff otro lobito ¿qué era lo otro? ah sí dos de estas dos praderas para transformar esto ¿y este dónde va? ahí joder si la partida está ya que se acabas ¿qué dices? ya ya esto va toda leche es muy poquito socorro estamos mucho más en la mitad en realidad porfa sí no 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 tú no no como el ah perdón todavía no lo he jugado pero lo voy a jugar lo jugaré después de todas estas novedades de Sinjess o lo jugaré uff tengo comodín quiero usarlo para algo no siguiente vale muy con dos voy a mejorar ya el hole como esto aquí y con este con este y este lo tengo que poner aquí con dos lo giro es que hay que ir sacando de estos pongo esto aquí vale dame un un comodín Nancy de rueda comodín de esas pero como que se acaban ya ¿no? o hay más no no es que están aquí los he puesto aquí como para ah vale para que se pongan coger ya pues ¿va Nancy? sí vale muevo a roca entonces uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro vale Turantaco nos ha puesto una contestación del autor del juego que dice que los lobos mueven por donde les da la gana menos por el agua que la restricción es donde te quedas pero pasar o sea puedes pasar es que no queda nada claro por eso ya no queda o sea que no hay tanto encierra al final bueno por eso lo hacemos ahora tiene sentido en realidad uno dos dice que el resumen es puedes mover por cualquier sitio menos agua ya está y listo que podía ponerlo voy espere un segundo esa es primera primer movimiento y segundo la primera acción ¿puedo agujar? no tengo dos necesito para agujar aquí necesito esto ¿no? sí vale uno es mover y no hago nada y dos es agujo vale que pena te toca pues entonces me muevo aquí así y con estos bueno no perdonad perdonad vamos a hacerlo diferente vamos a activar primero esto activo la roca agujo esto sí esto da 20 y esto lo cambio y ahora sí activo esto y esto tal que así y muevo todos aquí esta ¿no? sí vale los puntos que te dan es la estrella más alta de todo esto no te dan uno más dos más tres más cuatro no no solo la que se ve más alta todo así vale pues construyo aquí me das un token de acción ese sí vale un token segunda acción esto es un token un token no 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 tendrán esto es un token la acción es un token de acción de acción se va a cerrar la acción ese éste ese punto es en el siguiente ya, ¿no? sí creo que voy a gastar token de moverme bueno, perdón token de acción bono ahora ya lo que hago estos dos vas a hacer casita aquí y con el otro token ¿lo voy a usar? sí, mira con el otro token giro estas dos y convierto ya este con eso ahí pero es con tres, ¿no? es con dos, es con dos con tres es dominé sí, exacto y ya bueno, antes voy voy a girar esto luego sería sería vos ahí estoy segundo me da como lástima no haber sacado todavía uno de estos estos es el tema es ya no por las mayores necesitas ponerlo primero adyacente al agua y luego mejorarlo pero hasta que no se descubre no hay agua adyacente sí sí, sí simplemente es un token de cuándo va a salir en qué fase se va a puntuar pero siempre está el agua ya es que está fatal que la luna la tape la verdad porque la luna se refleja mucho en el agua ya no vais a ir seguro que es por eso madre mía seguro que es por eso ahí ya no vais a ir ni de coña vale, voy a intentar uno, dos, tres el aullido es que ah, es tres vale, pues con estos y este voy a convertir a este de forma gratuita hombre, un poco de venganza está bien vas a hacer muchos puntos y me da miedo no creo que nadie venga aquí pero ¿se puntúa ya? sí sí no sé, es verdad se puntúa yo me consigo llevar esa de y se puntúa entonces aquí esta para ti porque tienes tres sí cuatro, cinco yo tengo tres así que esa para ti y para mí ¿cuántos dados? pero te llevas ahí tres puntos también está tres ah, que hay de uno también ah, hay de tres vale, vale sí algo se rasca vale esta me la llevo yo y ya o sea, nadie ha querido ¿me te llevas el primero y el segundo? no, yo creo que no además sería raro pero en caso de empate ¿pero tú el segundo por qué? no, porque nadie ha venido ahí hemos estado en nuestra voz claro, pues está solo porque Rodri se rascaría algo de ahí no yo me recorriendo aquí yo creo que no pero bueno no sé, no sé en realidad yo no te he dicho nada ¿seguro? no, yo creí que Rodri quería reclamar aquello ¿ves como has dicho algo que quiera por mí? a por Rodri hombre, a por Rodri por supuesto pero ¿por qué? si en realidad yo ahora bueno, no da igual por favor no hables, no hables no hables en verdad no, no voy a decir nada pues sí está pasando el control cuando se activa el jugador con el mayor control gana el primer yo creo que te llevas el primero y ya está el segundo sería demasiado me llevo el 3 y en esa de allí claro Rodri se lleva el gordote lo que dice que los empates no se pueden romper por el primer puesto dan la recompensa el segundo lugar a los jugadores empatados es como que no se lleva ninguno el primero y se llevan los dos el segundo eso, se hace la división y tú te llevas a coger el 3 ya sí pues queda bueno, queda algo queda pero no mucho pero no mucho no hace falta ni con esto no hace falta ni con esto un poco de presión me está dando ahora hay una, dos es muy corto ya me toca a mí una vez esta banca es muy corto ¿quién ha provocado esto? Sergio no, yo no perdón, he visto mi token y me he reído esta ni pongo la estrella porque es la que queda o sea, no sé bueno queda aquí, ahí y ahí vale joder queda un poco así nada, va rápido lo que pasa es que también te puedes entretener más a 5 ay, me falta un token de estos uff apareció de repente, ¿no? no no, que no usa ninguno por favor que es muy poco creanme apareció un token ¿qué juego es? The Wolf se llama Los Lobos vale Los Lobines y queda poquito ya qué complicado qué complicado todo qué complicado todo movimiento a bosque movimiento a bosque movimiento sexy, venga va al bosque madre mía a ver 1, 2, 3, 4 total empezó el problema espérate uff 1 esto es un wargame, ¿verdad? pero lo que pasa es que con esto lo tienes ya bastante bien la verdad pero eso no puede haber otra wargame pero te estás yendo donde también bueno no, sí, de otro jugador sí no, no de esta es una por no se puede ¿cómo? yo he entendido que no no, no, no aquí no se puede entrar aquí otro jugador sí que puede hacer la suya claro yo pensaba que no una por loseta a ver, voy a ver si dice de cualquier jugada todos los jugadores deben poder tener una por área porque si no es que no puedes desarrollar tus puntos ¿no? no sé bueno, pero si has llegado y has plantado pues a ver, dice no sé espérate ah, no, sí, sí cada jugador es verdad espérate ¿esto dónde estaba? sí, sí ¿estaba aquí? ¿estaba aquí? no sé, yo estaba pensando la guarida ¿me sembló? ¿cuál? no, estaba en esta región el lobo alfa el lobo yo creo que estaba ¿estaba aquí? no, 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 no pero porque siempre lo mueves y luego dices ¿dónde estaba? ya, porque es como cuando puedes verlo es como si vas al restaurante y te pides toda la carta y luego dices al final no quiero nada me pasa un poco a veces sí, sí es que por eso digo a ver, un momento es un poco como que también va a la heladería ¿puedo probar esto? ¿pero qué helado quieres? no, ninguno gracias, hasta luego eso está feo a ver, voy a venir aquí una y eso pasa en la tienda no, sí una, dos, tres, cuatro se lee los mangas si no les gusta ¿cuatro? bueno, sí pero es la mítica me lo he leído en teoría no me gusta mañana vengo a leerme el dos sí, sí, es un poco ¿qué es esto de este autor? uno he movido dos quiero ver y ahora me falta mover dos más a busque le saqué una pila así a la señora y claro estaba yo al lado era como hacedlo me da cosa estar mirándote y digo bueno, luego dejas tú los libros y se los ve ¿te imagina? no los dejó se los lleve es que era una tienda muy buena perdón hombre, si hay una señora un cliente a borde se dice era una señora un poco si hay cliente a borde se dice a mí me gustan los chavalines que vienen y como tenemos el sillón esta es la zona de libros se cogen un cómic y se quedan ahí echando a la tarde que me parece guay es mejor eso que en la calle drogándose y segundo movimiento te acuerdas que solo hagan eso ya efectivamente que sea lo habitual de todos los días pero hay gente que te pregunta incluso la compra y dice ¿me puedo subir a leerlo? y es como sí, hombre puedo construir casa donde hay un lobo mío ¿qué? ¿puedo construir casa donde hay un lobo mío? no, la casa el lobo alfa es el que manda sí, sí lobo alfa pero que puedes aunque tenga un lobo puede en el mismo sí, eso sí pero que tienes aquí al alfa básicamente si no, no podrías y que mientras Nancy ha hecho que le daba la gana que sí que ha movido que ha movido o sea, yo no sé que ha hecho pero todo raro sí, cojo un comodín 15 acciones ya está vale, voy sí vale gasto dos de hierba esto estaba aquí y el comodín y hago dominación y entonces este de aquí a ver un, dos un, dos, tres domina este uff, domination y sacamos el alfa mail te han quitado de mucho te han quitado y entonces te han quitado esto ya te han hecho la domination y ahora activo rata carroñera de mierda alguien está contenta activo el bueno, espérate a ver hay cosas en hielo que pueda no, nadie en hielo que tengo tres de hielo justo un, dos, tres que pasamos dos puntos más no, no me interesa vamos a hacer mejor activo no, esto es tres pasos otra vez vamos a hacerlo con este activo rocas y muevo a este aquí y a este aquí y cazo esto y me llevo y ya estaría vale, queda todavía uff bueno, queda todavía nada voy a ver si termina inmediato hacemos entiendo que es hasta terminar el turno y esas cosas como todas las mismas oportunidades o igual no no, no se acaba inmediato o sea, si alguien pone la lunita si alguien pone la la luna llena se acaba inmediato no es que todos los mismos turnos o sea, termina porque bueno como es digamos que no es una cosa simétrica medio medio vale activo aquí ya mover uno, dos, tres este también vale esto no se puede mover help bueno, no pasa nada eeeh activo activo dos y te quito este dale uff ponelo allí por favor eso es con tres sí sí es que tiene dos sí ah, vale vale ya está vale sí, porque era era de mi de mi color vale yo voy a hacer tres incluido este para hacer pero puede tres se hace con dos ah, se hace siempre pienso que es con sí, no, no con dos con dos vale dejamos este o puedes cambiar los dos y no haber utilizado el si te venía bien he usado estos tres pero bueno por tipo de terreno en realidad no, uso estos dos bueno, uso este y este esta se va para allá claro y me dan un toquecillo de esto esa por un lado que bueno de momento tampoco da mucho entonces hay que desplazarse toca hacer la desplazada o con dos ponemos esto ya son puntos pongo este aquí y ya está vale y estos son siete hay que hacer esto vale yo giro esto y me muevo a hielo por ejemplo este señor bueno, es que bajo este señor aquí y hago así y así y hago uff 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 otra domination como se está poniendo la cosa se está poniendo tensa ¿voy? sí vale primera acción gasto estos dos y pongo aquí esta segunda acción gasto estos dos y lo convierto en esto lo cual me da un comodín de estos listo y espera ahora me tienes la de esto estoy teniendo si hago la tercera de extra ¿cómo podemos hacer? la tercera va a ser a ver que tengo bosque por ahí ya vamos a intentar acabar esto pero yo creo que si no me van a jugar y ya va a acabar bosque sí este lo vamos a quitar gasto para hacer una tercera acción gasto comodín y dos bosques si termina rodrigo yo no juego ya no es un poco este te lo quito y pongo uno de los míos y me da los puntos más eso es un poco corta rollos la verdad pero es así totalmente de ahí una ronda he extraído algo todas las veces que se ha conseguido el score in ese ha sido o sea que lo puedes forzar un montón sí lo puedes forzar sí vale pues termina así o sea que esto no ¿no has hecho el cual? sí se hace la puntuación del momento y la final ya no hay más a ver o me ha ido dice esto es casi que para que al inicio ya te vayas directamente a las zonas que puntúan más o algo porque se puede jugar así se puede jugar así ya o puedes jugar en las zonas de mayoría sin intentar solo cazar y desarrollar tu oeste sin pelearte por las zonas pero no creo que tampoco me deja mucho la pena no sé no sé lo que te diga al corazón sí ya está se puntúan las dos cosas que dice ya o sea ahora se puntúan las dos vale creo que el mejor número 2-3-4 va muy rápido que va entonces es contradictorio o sea como que es mejor a 2-3 y a 4 va muy rápido ¿qué quieres? ¿que no vaya rápido? no he entendido a Narvacid ¿esto qué es? yo creo que es un juego que en realidad el número de jugadores es cuanto más mejor ¿no? cuanto más mejor sobre todo por cómo el mapa cambia de todas formas es que a 5 también te digo a 5 no duraría mucho más la partida es más duraría menos lo dice Narvacid porque se haría más lento el juego vale eso no lo había entendido vale pues primero bueno estos me gustaría que activase una ronda final o algo así que también te digo mira mi ficha pero bueno espera en honor a la verdad la ronda final soy último jugador por lo cual te harás ya lo sé se acabó ya lo sé se hubiera acabado o antes de puntuar que te den un extrita pero bueno igual las fichas dan agua esto me lo llevo tú sola te lo llevas 8 puntazos aquella zona nos peleamos están empates Rodri y Ro y entonces yo me voy a mi casa a llorar y tanto Ro como yo nos llevamos 4 puntos es que no da nada lo que ha sobrado no da nada la sobrada y aquí Sergio y Ro ganas tú porque no he podido moverme pues para ti 8 y 4 para Sergio bueno luego se ha rascado ya están y es contar esto y ya está no y luego todo esto eso se puede hacer con tokens o ya sumando mira yo me voy a poner esto es el de abajo más el del lado que por eso está abajo si esto no si esto es el de abajo lo otro es el que se ve si a ver Nancy vale pues mira yo voy rápido 8 4 digo 8 11 y 4 15 y 4 19 y ya está 19 vale yo tengo 10 y 8 18 18 y 10 28 28 y 10 38 y 38 y 9 47 47 vale yo aquí tengo 20 cuidado eh 30 30 30 30 perdón voy súper caótica vale aquí has dicho 20 20 con esto 30 30 33 sí ahí un punto 34 y 8 42 ¿tú cuánto 40 40 y 7 y 7 y yo poco la verdad 10 13 14 15 20 23 y 4 27 27 ya está se veis que esto da muchísimo si eso es lo que más da de 5 en 5 ya bueno y que tú has hecho los animales también ¿te da cada uno o el más alto? el más alto 9 vale vale es que no es tan fácil el salto el salto del tercero al cuarto ya es muchísimo y es que el problema está en que justo este ya le tenía con lo cual lo que pasa es que ya daba igual o sea por eso aquí he desarrollado esto porque ah pero es exactamente el mismo sí era como este claro no puedes tener de lo mismo eso ha sido una no lo he visto bien pero bueno sí a mí me ha pasado que esta última yo no la podía cazar tampoco porque era el conejo y es lo que digo que si no desarrollas como yo yo no he desarrollado apenas esto porque dices oye en un momento te vienes aquí que estaba el conejo pero es como está muy lejos está muy lejos esto da puntos pero no tanto sí no da tanto pero es verdad que si desarrollas eso ganas poquitos puntos y esto 20 pero según como sea la partida a lo mejor a pocos jugadores que puede ser que sea un pelín más lenta o sea dure más no es que sea más lenta sino que dure más a lo mejor sí que te interesa para poder moverte y cazar o no sé sí a otros jugadores cómo va el tema no sé si cambia mucho hay que ver pero está a mí me ha gustado a mí me ha gustado sí que hay un par de cositas que te pueden cortar este final es como muy muy acelerado bueno pero si lo sabes si es que con esta no con las acciones extra la puedes liar rápido la puedes yo lo que no esperaba es que fuera tan rápida la partida sabes como que se ha acelerado mucho la primera fase para mí mejor eso pero es verdad que mucho AP al principio sí también una vez sabes jugar esto debe ser no llega a la hora la partida yo creo y está guay y sí que es verdad que la lucha de las mayorías me mola está divertido y es verdad que el final control de la partida o de lo que tú haces por lo menos lo tienes tú si quieres jugar a moverte con mucho con pocas poco con muchas yo por ejemplo he jugado a huyar intentar llegar lo más lejos posible está guay a ratear a ratear totalmente si es el objetivo totalmente absoluto absoluto es que esto es para dos jugadores digo no entiendo aquí pone dos jugadores como que esto no te da turnos extra luego esto está cambiado también mínimo mínimo tres mínimo tres sí cambian aquí algunas cosas yo es eso no sé si a cuatro está bien a cinco a lo mejor yo creo que a cinco al final la partida termina muy rápido yo creo que te da tiempo a hacer menos cosas porque al final yo creo que esto la diferencia que hay de su vida también te ahuyas más con cinco jugadores porque si no ahuyas no te mueves ahí sí que a cinco jugadores además porque aquí es verdad que sabías que si te colocabas en estas de aquí era difícil que también era como estar en tu propio elemento es complicado que alguien te vaya a robar de tu propio elemento de este que no lo tiene ningún jugador el rollo que puedas irte a las zonas de puntuación final y decir me voy haciendo aquí el chiringuito y no me he movido mucho de mis zonas son tres zonas en lugar de dos la de final puedes montar tres de estas si vas desde el principio se hacen 15 puntos los otros no lo te dejarían entiendo pero puede ser una buena idea y si te ha salido bien la partida y cada uno tiene tres presas diferentes que puede pasar eso también se ponen a lanzar hay que verlo pues nada esperamos que os haya gustado la partida de este The Wolves todavía no se sabe si saldrá en castellano de momento no se sabe esperemos que sí muchas gracias por verla chao si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades